Martín de la Cruz Gómez, candidato a la presidencia municipal de Playa del Carmen por la coalición por Quintana Roo, recorrió el fraccionamiento Puerto Maya de Puerto Aventuras y dijo que la población merece que los servicios del ayuntamiento estén cercanos a la comunidad y por ello se le ocurrió proponer elevar a Puerto Aventuras como alcaldía pues dijo que cuentan con las condiciones necesarias y además dijo que sus propuestas no son un capricho sino una necesidad del poblado y explicó Considerar a Puerto Aventuras como una alcaldía tendría beneficio de generar que la población tenga servicios municipales muchos más cercanos que en materia de seguridad cuenten con elementos y patrullas asignados permanentemente asimismo contar con las oficinas para realizar los diferentes trámites que lleva a cabo el ayuntamiento pues dio a conocer que el poblado no ha sido tomado en cuenta por las autoridades que no han estado cerca de la gente pues ya está pagando en cuenta por las autoridades que aspino a las autoridades mientras estén